¿Hasta hoy? ¿De 45 años, 7 años? ¿Hasta 7? ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Recita, ¿no? Me han dicho que te diga, Recita. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. Ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y cociné la paella! ¡Eso! Y la encontré porque me contaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate, mira, donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Eso! ¡Hay que hacer, hay que hacer para ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo un paellera! ¡Ay! ¡Eso! ¡Y yo con el bañador! ¡Con el bañador con la paellera! ¡Ay, cocinero! ¡Ay, cocinero! ¡No, vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! ¡Y me... me... Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando... ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Me... me cobró el tío la pa... ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Gracias!